Bueno, Carlos, bienvenido otra vez a la revista Vea, como siempre muy pendiente de lo que pasa contigo. Gracias, gracias. Entonces vamos a hablar de Pedro. Así es. Cuéntanos primero cómo llegaste al personaje. Te llamaron y te dijeron, escribimos este Pedro Junior para ti, te guiaste el papel con muchos actores en muchos países. Pues realmente no sé qué habrá pasado antes de mi llamada, pero a mí me llamó mi representante, mi manager, me dijo, me están preguntando por ti, porque viene una nueva versión de Pedro el Escamoso. Yo en un momento pensé que querían que interpretara a Pedro el Escamoso, después me explicaron, no, 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 regresa Miguel Baroni, quieren verte para El Hijo de Miguel, una historia nueva, una temporada nueva, que lleva un poco la relación de padre-hijo, que está un poco destruida, porque han pasado 20 años y se trata como de esta reconciliación y de esta construcción de esta nueva relación de padre-hijo. Me encantó saber que estaba Caracol detrás del proyecto Disney+, que estaba Miguel, que regresaban varios actores de la primera temporada, Ana María Trujillo, un elenco maravilloso. Entonces, bueno, nada, aceptamos y aquí estamos ya a punto de estrenar, como pasa el tiempo. Bueno, y teniendo en cuenta que entraste a un elenco que ya había hecho el ejercicio de esos personajes hace más de 20 años y eras como el nuevo junto con Ana María, ¿qué fue lo más retador de entrar siendo el nuevo a un elenco tan consolidado? Coger el ritmo, coger el ritmo porque todos tenían los personajes intactos, como si hubieran terminado de rodar la temporada hace una semana. O sea, igual que Miguel, Miguel tiene ese personaje intacto, o sea, yo sé que lo tiene ahí como guardadito y apenas le dicen que lo saque, está perfecto. Entonces, para los nuevos era coger el ritmo, coger el ritmo, coger los personajes rápido, conectarte con ellos, el tono, la comedia, estar a la par de ellos, ¿no? Estar a la par de ellos. Creo que fue lo más difícil, pero un elenco muy bonito, de buena energía, de cero egos, todos dispuestos a dar lo mejor en escena, actores y actrices muy nobles en escena. Entonces, lo disfrutamos mucho. Fue muy divertido. Bueno, hacer comedia siempre tiene una complejidad adicional porque el timing de la comedia es distinto al drama. Personalmente, ¿qué fue lo que más te costó para entrar en ese timing? Mira, lo hablaba ahorita en el almuerzo con Ana María y lo dije en otra entrevista. Yo creo que el plus de esta nueva temporada o de esta comedia en general es que nosotros no estábamos actuando a ser cómicos. ¿Sabes? O sea, nosotros estábamos contando una historia que te llevaba a situaciones cómicas o incómodas que hacen que sean chistosas, pero aquí realmente ningún personaje estaba jugando a ser el chistoso, que creo que eso es lo bonito de la historia, que no solo te vas a conectar con las situaciones chistosas, sino también con las historias que hay de fondo, los romances, las relaciones entre los personajes. Aquí realmente el que lleva la comedia 100% es el personaje de Migue porque desde que lo ves, Pedro es muy chistoso y su esencia es así. Yo creo que el resto estamos ahí como poniéndole el pase a él, realmente, el pase para que él meta el gol. Y eso es muy bonito porque aquí no... Y eso hace que sea más chistosa todavía y más fácil de engancharte con ella. Aquí no estábamos como... Que suele pasar en una comedia que hice yo hace muchos años que no hacía, pero siempre pasa el tema de no, ¿quién quiere ser más chistoso que el otro? No, entonces yo quiero ser más chistoso que este, este. No, aquí no. Aquí realmente estábamos viviendo la historia y las situaciones, que son situaciones incómodas y de ahí surge la comedia. Bueno, hace unos 23 años que hicieron, Pedro, ¿recuerdas dónde estabas, qué soñabas y qué tanto actuabas en esa época? Nada, recuerdo que no tenía en mis planes de vida actuar. Estaba en mi casa en Barranquilla, yo soy de Barranquilla. Recuerdo ver la serie en familia, con mis hermanos, con mis hermanas, con mi papá, con mi mamá, imitar al personaje, hacer el baile, los dichos, Monpirri, mi negrito, Máximo, pero no estaban mis planes de actuar. En ese momento no, estaba en un momento de... Imagínate, hace 23 años, yo tenía dos años por ahí. No, entonces no estaba, pero bueno, déjeme hacer ese guiño de... Pero estaba muy joven y no tenía planes en ese momento de nada. ¿Recuerdas qué soñabas en esa época que querías ser guiño? Yo creo que en ese momento estaba pensando en ir a jugar fútbol con los amigos el fin de semana y que pasara al colegio. O sea, esas eran mis preocupaciones, que no perdiera matemáticas. No, realmente no tenía planes de nada futuro. Momentos que uno extraña, ¿no? De no tener responsabilidades, de estar en el hogar, la familia, el papá, la mamá. Esta nueva temporada, lo he dicho también y le va a pasar a todas las personas que vieron la primera, les va a traer mucha nostalgia. A mí me trajo mucha nostalgia y me hizo acordar de esos momentos en familia cuando veíamos la primera temporada. Bueno, este pedo de los camosos es la historia de amor como de papá con el hijo. Alcanza uno a ver una conquista que hace un papá ausente. En tu caso, familiarmente, ¿cómo ha sido esa historia de amor con tus papás? ¿Qué han sido como tan comprensibles? Afortunadamente somos muy unidos. Afortunadamente tengo una familia muy presente en mi vida. Desde que nací siempre han estado ahí presentes. Me han apoyado en todo. Hasta el sol de hoy los tengo conmigo, sanos, llenos de salud, de vida. Agradecido. Afortunadamente he tenido, y no solo ellos, mis hermanos, somos todos muy unidos. La gente que me conoce sabe que soy muy familiar. Y bueno, los que me siguen en redes sociales o un poco mi carrera y mi estilo de vida, yo soy poco más bien de rumbas. Es raro que me vean en un evento. Yo soy muy familiar. O sea, yo todo el tiempo libre que tengo en familia. Bueno, escamoso es un término muy colombiano que habla de escamoso. ¿Qué tan faucarrón ha sido en tu vida? Porque de cuando fue adolescente. Yo, de joven, sí. Los barranquilleros. Pero total, los barranquilleros, ¿qué? ¿Escamoso? Sí, sí, seguramente. He dicho más de una mentira por ahí. Sí, sobre todo joven, claro. Claro, uno pasa por esa etapa donde quiere echar mentiras para conquistar a las mujeres o para creerse el más, el más cool entre los amigos, el más chacho y tal. Yo he viajado, yo esto y yo tal. Y yo tengo, sí, sí, muchas mentiras. Y claro, claro, claro. Esa es parte de la vida, del aprendizaje. El que no haya sido escamoso en su vida no ha vivido nada. No ha vivido nada. Bueno, Pedro ha sido un mal papá. Un papá dador, pero realmente no ha sido un papá presente. Exacto. Ausente, es un papá ausente, sí, sí, sí. El que viene a mirar a ver cómo soluciona el asunto. En tu caso, ¿qué tan buen papá eres tú? ¿Cómo te sientes con el propio papá? Me siento muy bien, muy bien, súper bien, súper bien. Súper cómodo y feliz. Siempre, no nos enseñan a ser papás, pero siempre hay tareas que nos cuestan un poquito más. ¿Qué es lo que más te ha costado? Bueno, es que realmente como que no hablo mucho de eso, no hablo mucho de eso, pero solo les puedo decir que feliz, completamente feliz, lo mejor. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que dijiste esas mentiras al estilo Pedro? Pero, ¿en qué ámbito? Porque si en el ámbito, en el ámbito de conquista, pues hace mucho, hace mucho, porque tengo una relación estable hace muchos años. ¿Y recuerdas en algún momento una mentira que echaste por allá en la adolescencia? No, miles, claro, miles, no sé, no sé, no sé, de pronto algún carro por ahí de mi mamá diciendo que era mí o cualquier cosa por ahí o, sí, no recuerdo, ¿no? Pero las típicas mentiras siempre eran eso, ¿no? Que carro, que la ropa, que viajé, vengo de viaje, y uno encerrado en la casa no fue ni a la esquina, y uno, no, este, este, ¿qué tal las vacaciones? No, estuvimos en tal lado, en esto, lo otro. Mentiras de la adolescencia que no faltan, pero que realmente también eran muy ingenuas todas, o sea, tampoco le hacían daño a nadie. Hacen parte de la vida, pero sí, en el tema de conquista fueron hace muchos años, porque hace muchos años que tengo una relación muy estable, y en otras mentiritas por ahí, a veces en el trabajo, en el trabajo, por ahí cositas, ahorita que me demoré para bajar, no, es que estoy aquí, qué pena, ya voy a la entrevista, voy tarde. Mentiritas piadosas que no faltan. Bueno, finalmente, ¿por qué hay que ver esta temporada de Pedro si nunca la he visto, si no soy parte de esa generación que la vio hace más de un día? Si te gusta el humor, la comedia, algo relajado, algo de ver en familia, esta es la serie ideal para ti. Esta nueva temporada, obviamente tiene la esencia de la primera temporada, pero si no han visto, la primera temporada no pasa nada. O sea, aquí te puedes conectar desde el capítulo 1, la vas a entender a la perfección, te va a encantar, te vas a divertir, te vas a relajar, te vas a reír. Y los que se conectaron con la primera temporada, en esta segunda temporada viene una nueva historia, que evidentemente no vieron en la primera, y que aparte les va a traer mucha nostalgia a esa primera temporada, y que se van a encontrar con personajes de la primera temporada, obviamente, Pedro, Pastor Fernando, que ahora se llama Pastor Fernando, la doctora Paula, Enriquito, bueno, es la mezcla de la primera y esta segunda que viene como con este elenco juvenil. Van a estar viendo como constantemente dos historias en una, entonces es muy entretenida, muy. Ok, muchas gracias. No, a ti, a ti. Gracias. 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 Gracias.